Guitarras de la Sierra ¿A poco no? Mañana me voy, mañana ya tengo el pie en el estribo ¿Qué dice ese corazón? ¿Se queda o se va conmigo? ¿Qué dice ese corazón? ¿Se queda o se va conmigo? No me quedo ni me voy, nomás quiero estar contigo Por debajo de la arena corre el agua y no la bebo Si nos adoramos tanto, ¿por qué nos aborrecemos? Por debajo de la arena corre el agua y nacen flores Háganse a un lado basuras, que traigo nuevos amores Mañana me voy, mañana te vengo a decir adiós Aquí llevo tu recuerdo, clavado en el corazón Ya con esta me despido, porque ya me voy mañana Si quieres irte conmigo, asómate a tu ventana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!